El mismo informe habla también del problema de los discursos de odio. Es obvio que la extrema derecha hace discursos de odio y lo que nos dice Sorracismo es que el discurso de odio es el paso anterior a las agresiones y a la violencia. Por lo tanto, el informe concluye es que hay una relación directa entre los discursos racistas y de odio y las agresiones y la violencia física. Esta es la primera conclusión que queríamos exponer nosotros aquí. Y es que los señores y las señoras de Vox sistemáticamente acuden aquí al estrado y a todos los sitios donde pueden hacer discursos manifiestamente racistas. ¡Somos fascistas! ¡Somos fascistas! ¡Papá puta! ¡Papá! ¡Uff! Por lo tanto, lo que queremos decir es que son responsables, en parte, de las agresiones que luego hay en las calles. ¡Papá! 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 Porque los discursos de odio amparan la violencia. Pero es que, además, la mayoría de cosas que dicen no son verdad. Aparte de racistas, son mentirosos. ¿Cuál plaintísα? ¡Papá! Uff! Uff! ¡Azul! ¡Uff! ¡Muy! Pues kunas leyes a mi yra! ¡Papá! ¡Nos cuchamos! ¡ками ella les muestra! ¡Jung Month! Siege Magazine Gracias por ver el video.